En la ciudad de Fraiventos estamos frente al frigorífico Anglo, este lugar se producía el extracto de carne que se exportaba a todas partes del planeta. Fue utilizado principalmente en la primera y en la segunda guerra mundial porque hasta la primera guerra los alimentos no podían ser conservados de forma correcta y las tropas no tenían alimentos suficientes y sobre todo proteínas para sobrevivir en el frente. Esto solucionó el problema y a partir de ese momento este lugar exportó para todas partes del planeta. Hizo crecer la industria local y ha hecho un proceso de la revolución industrial en el Río de la Plata. Los atardeceres en Fraiventos son espectaculares porque además el paso del tiempo va cambiando permanentemente la forma en que uno ve la ciudad. El sol se refleja en el río y las nubes van dando un panorama increíble al marco que da la costa sobre todo por las dos puntas que nos recuerdan el pasado industrial de esta ciudad y el presente con el puerto de Aguas Profundas.